¿Qué pasa? Nada. No pasa nada, me voy a poner a laburar. No, la verdad que no. ¿Sabés qué? Lo que yo tengo que hacer acá es trabajar. Me tengo que concentrar en esto, me tengo que concentrar en salvar vidas, para eso nos pagan, para eso estamos acá. No tengo que pensar en ninguna otra cosa, viejo, porque la verdad es que las relaciones humanas me las llevé toda la vida a marzo, así que está todo bien, ¿viste? Y últimamente tenía medio olvidado el laburo. ¿Dice que yo trabajo acá eso últimamente? Patricia, te pido, por favor, por favor, saltemos. ¡Bravo! ¡Bravo, Genia! Felicitaciones, que solita, solita, averiguaste quién... Yo ayudé, hice algo, hice algo. Bueno, felicitaciones. Y tengo acá el reporte que me... Ya sé, Ledesma, ¿qué agarrás? Nada, ¿sabés qué? Estoy mirando cómo la gente labura a espaldas de los compañeros. Mirá vos, Patricia, te hice un favor, Copioli, agradecelo, tomá. ¿Qué es esto? El reporte de líneas aéreas que dice que Franco Ledesma estaba en el vuelo de anoche, camino a Nueva York. Muy bien, Copioli, ¿eh? Qué bárbara. ¿Qué te parece, eh? Muy bien el laburo, ¿eh? No sé, no me lo dejaste leer. Ah, no te lo dejé leer. No, no me lo dejaste leer. ¿Cuándo vas a seguir laburando solo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás celoso porque nosotros resolvimos el caso y vos no? Perdón, ¿qué querés que te aplauda? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Querés que me suba ahí arriba? ¿Querés un plancito, Copioli, te traigo un café? ¿Qué carajo querés? Además, este trabajo está incompleto. Acá falta un informe donde diga que Franco Ledesma anoche estaba camino a Nueva York y que no estuvo el día del atentado. Toma, querida. No hace falta, ya te lo dije. Es una orden. ¿Es una orden? Sí, es una orden. No te excedas, Ledesma. Sos solamente el jefe de operaciones, nada más. ¿Qué pasa? Sí, que no le gritó alto policía ni a su perro, nunca en su vida. Este tipo es el típico lobista, oficinista de cuarta que trepa, 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 vos no sabés cómo trepó nunca y cuando llega arriba, como es el inspector, te mira para abajo y te quiere escupir la cabeza, es un pelotudo. ¿De quién estás hablando? ¿Le ves más? Tomá, Laura. Me la llevé sin darme cuenta. Me rompen soberanamente las pelotas que hablen mal de mí sin motivo. Cada vez mejor, Ledesma, ¿eh? Qué bien. Muy bien. La verdad que con esto nos anotamos un porotito, ¿eh? No sé, jefe, si fue tan bien, ¿eh? No sé. ¿De qué hablás? El operativo fue un éxito. Por favor, arriba. Arriba, vamos. ¿Cómo? Vos no me hablés, no me digas nada, ¿no? ¿Qué no querés que te digas? Reconocé, Copioli. ¿Qué tengo que reconocer, Ledesma? Que había que entrar. ¿Que había que entrar? Sí. ¿Que había que entrar de esa manera, Ledesma? ¿Y qué querías que hiciéramos? ¿Que pusiéramos una cartita de presentación, que pediéramos permiso? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer una cosa, Ledesma. Anda a tu casa, sacate los zapatos, tirate en la cama y reflexiona. Si está bien lo que hiciste en el operativo. Lo que hiciste, lo que hicimos, y después te vas a dar cuenta si tenés razón o no. Está bien, o sea, no vas a dar el brazo a torzar, como siempre. Y viste que pido brava que sos. Y sí, ¿no? Anda a descansar, yo me voy a descansar. Chau. ¿Cafecito? Ah, sí, por favor. Che, tragedia, ¿eh? Cómo cambiamos, ¿eh? Te sorprendió verme hoy, ¿no? La verdad que sí, no te esperaba, che. Sí, te notaba la cara que no me esperabas. No, está todo bien, está todo bien. ¿Sabés qué fue? Qué sé yo, fue raro volver a verme hoy, ¿no? Fue raro, sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, pero yo no vine por ese motivo, este, en realidad vine por otro. Sí. Anto, el verdadero no lo descarto. Por favor. Bueno, no, quería, quería hacerte una propuesta. ¿De qué se trata? Pero antes de hablar con Castro, quería conocer tu opinión. Sí, bueno, decime, claro. Bueno, mira, yo quiero proponerle a Castro que vos seas la jefa de operaciones. ¿Cómo? Eso, decías vos la jefa de operaciones. Para mí ese muchacho Ledesma no está en condiciones de ocupar ese cargo. No, 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 Ignacio, te estás equivocando. No, no creo equivocarme. Además me cae pecho. Bueno, eso es otra cosa, pero es excelente policía. Bueno, sí, será muy buen policía, pero no alcanza con eso para ser jefe de operaciones. El tipo mezcla mucho las cosas. En cambio vos no, no sabés cómo no mezclar las cosas. Estás loco, no es tan así. No es así, la verdad, te conozco. Además no me olvido. ¿De qué? Como de que, del día que me dijiste en la escuela que no te gustaba mezclar las cosas. ¡Ay, eso pasé mucho! Y aparte, ahora es distinto. No, no me lo pido. Pero tenías razón, este, ahora es distinto. Ahora no trabajamos juntos, así que podríamos mezclarnos y mezclar las cosas. Ignacio, me empiezas. ¿Qué pasa, Láguera? No es una novedad que me gustás. Bueno. Me gustaste siempre. Inocedad. Bueno, me salvó la campana. Ahora sí. Viene porque la verdad que no puedo creer. No lo puedo creer. Cállate la boca y escuchame porque no puedo creer que me estás arruchando el piso. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a hablar con el idiota este de Ruiz que me vino a cagar la vida? ¿Cómo es la mamá? Me dijo. ¿Qué pasa? ¿Le des más?